La pesca de palangre es una pesca típica mediterránea, es una pesca artesanal que últimamente está en un momento de crisis por la industrialización de algunas pesquerías y sobre todo la pesquería del atún rojo. La utilización de otras artes de pesca ha llevado al borde de la extinción esta especie y también otras especies de túnidos, el pez espada es otra especie que está actualmente en peligro y al mismo tiempo que es un problema para los stocks de pesca, también es un problema para estos pescadores artesanales. El principal problema de esta pesquería en esta región es que coincide con una de las zonas de mayor densidad de tortugas y cuando esta pesca se realiza muy cerca a la superficie, los anzuelos están muy cerca a las tortugas, las tortugas las detectan, detectan los anzuelos visualmente y se acercan a ellos. Con lo cual obtenemos unas tasas de captura accidental muy elevadas, de entre dos o tres, incluso cuatro tortugas cada mil anzuelos. Digamos que tan importante como saber el número de tortugas que se enganchan en un palangre es saber las lesiones que causan esos anzuelos. Es lo único que nos va a decir la probabilidad de que ese animal luego sobreviva después de la interacción o no. También se están estudiando diferentes métodos de manipulación de las tortugas, de extracción de anzuelos para poder luego formar a los pescadores en las mejores técnicas y se están probando diferentes herramientas para poder determinar cuáles son las más útiles para los pescadores. Tomás Donag es un pesquero construido en Irlanda y es un barco muy sólido, un barco de trabajo excepcional, que además nos sirve ahora como laboratorio. Tenemos espacio para tener laboratorio de análisis de sangre, pero también mucho espacio en cubierta para hacer el marcaje de tortugas. Luego tenemos un barco que lleva mucho tiempo ya trabajando en el Mediterráneo, que es el Toftebac, con el cual hemos estado cogiendo las tortugas salvajes para ponerles también transmisores por satélite. Uno de los aspectos más interesantes de esta campaña es esta colaboración entre distintos grupos y sobre todo a nivel internacional. Este problema que estamos tratando aquí en el Mediterráneo es un problema que también es habitual en otros océanos del mundo y la colaboración internacional, sobre todo promovida por grupos como NOAA, ha permitido avanzar mucho más rápidamente en la ciencia, pero también en la identificación y el testado de medidas de mitigación. Otro estudio que está haciéndose dentro de este proyecto es ver el efecto que tiene el estrés relacionado con la captura incidental sobre las tortugas. El estrés en animales, igual que en humanos, puede producir cambios fisiológicos muy severos que puede llegar incluso a acabar con la vida del animal. Entonces se quiere ver si el hecho de quedarse enganchada, de estar peleando para quitarse ese anzuelo, para subir a la superficie a respirar, ver hasta qué punto afecta al animal y si puede ser suficiente el estrés como para incluso llegar a matarlo después de haber liberado al animal. Para esto lo que se está haciendo es, trabajando en el palangrero, todas las tortugas que se capturan se extrae sangre para valorar diferentes hormonas y parámetros que indican estrés y para servir de control, digamos, para saber lo que es normal en una tortuga, se están capturando también 10 tortugas salvajes cuando están descansando en superficie en el mar. Serían animales no estresados que nos ayudaran a comparar. Además, se están poniendo transmisores de satélite, tanto en las tortugas capturadas por palangre como en las tortugas control o normales, para ver qué pasa con ellas una vez liberadas, si viven o si no viven, y poder relacionar esto con los cambios que hayan sufrido los valores sanguíneos. Y esto nos daría una idea de si hay estrés, no hay estrés, y puede ser suficiente para matar a los animales o no. Aprovechando el trabajo con tortugas marinas, se están tomando muestras para otros proyectos de investigación. Por ejemplo, con la Universidad de Siena, en Italia, se está colaborando para un estudio que tienen de toxicología. Se están tomando muestras de sangre, de caparazón y de piel. Lo que se quiere ver es hacer un poco un estado de salud de las poblaciones de tortugas en el Mediterráneo, relacionarlo con los niveles de contaminantes que tiene en el organismo. Y al mismo tiempo, esto sirve para darnos una idea de los niveles de tóxicos contaminantes que hay en el mar Mediterráneo a través de las especies que viven en él. Gracias por ver el video.